Pero que te pasa que no se te ve Estas enferma o es que quieres amargar mi vida Es precioso no Con el tiempo hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca realizamos, no supimos la verdad Hoy sufrimos la amargura de encontrarnos Muy, muy lejos, muy distantes, sin podernos ya mirar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos junto al mar Es ilusión el quererte besar El quererte tener otra vez Pero ven acá mamita, ¿qué te pasa? Con el tiempo ese recuerdo ya se aleja Es precioso no Ya se aleja de la mente, de la mente de los dos Y ya las horas, ya los días, ya los meses Es precioso no Van pasando sin poderlo remediar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos junto al mar Es ilusión el quererte besar El quererte tener otra vez Espacio sonoro Mamita vuelve conmigo porque si no me vuelvo loco Es ilusión, que si no me vuelve conmigo porque 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 si no me vuelve conmigo Espacio sonoro Por lo menos mando que es una cartina Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio Sonoro Te grita linda No lloro porque te fuiste Lloro porque no has vuelto Regresa a mí